Chiapas, un juez de control libró una orden de aprehensión contra el alcalde de Arriaga, David Parada Vázquez por la probable autoría intelectual en el homicidio de Sinar Corzo Esquinca, informó la Fiscalía General de Chiapas. En un comunicado, detalló que la dependencia notificó al Congreso local que el alcalde mencionado es investigado por homicidio. Juez congela extradición a EU de exgobernador interino de Coahuila por lo anterior, las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, justicia y vigilancia del Congreso del Estado determinaron que la solicitud de desafuero en contra de David Parada Vázquez cumple con los requisitos establecidos en la ley de juicio político y declaración de procedencia, los detenidos por homicidio de activista sociedad quien era Sinar Corzo. El activista asesinado en Chiapas, detalló que por el homicidio de Corzo Esquinca, ocurrido el 3 de enero de este año en la ciudad de Arriaga, se han ejecutado otras órdenes de aprehensión en contra de Rogelio N. Ortemio. N. Apolinar. N. Fernando. N. Y Julio César. N. Quienes ya enfrentan su proceso en el penal El Amate. Comando. Armado ataca a militares en Jalisco. Detienen a once ahora David Parada Vázquez deberá ser llevado ante los órganos jurisdiccionales y responder por la conducta que se le reprocha, señaló la Fiscalía Estatal. Aclaró que David Parada Vázquez no puede alegar violaciones a derechos fundamentales pues tanto la orden de aprehensión como el proceso de declaración de procedencia han sido resultado de la legalidad en las investigaciones. ¡Suscríbete al canal!